Spine Yari, búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 ¡Ay! La relación entre Cercán y Eda es tan pichijankrín, pero... ¿Qué pasará ahora con Céline? Mira esto Ya me he vuelto adicto a ti La noche estará intensa Estás haciendo que hierva mi sangre Céline, ¿estás celosa? Te dije que incluso dejaría ferir si tú querías Eda me dijo que lo del compromiso era falso ¡Ay! Cuando escuchen lo que Cercán tiene que decir Pero Céline, sabes que lo intentamos durante mucho tiempo, pero... Me tomaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo Y ahora sí le digo quién es el ganador o ganadora del Open Talent Show de hoy Que pase este lunes, el ganador o ganadora lo es Damaris Rodríguez, hoy quiero confesarme Y hoy se cumple la semana que estuvo con nosotros de invitada nuestra modelo Adriana Adriana, ¿la pasaste bien? Demasiado brutal, de verdad Estoy bien agradecida con la vida Gracias a mis padres, a mis amistades, a todos los que vieron el show Por favor, no dejen de luchar por sus sueños porque se pueden volver realidad Crean en ustedes, de verdad, se los digo de corazón El aplauso para Adriana y tenemos por ahí el regalito de Golden Berry Muchas felicidades Adriana, qué bueno Gracias Buen trabajo, buen trabajo Y yo tengo por aquí el tiro ganador Chica, tu nombre ¿Dónde vas a tirar? ¿De 100, 200, 300, 400? Vente para acá, ven para acá, 100 pesitos Y la hermanita, venga para acá Vamos De 100, Chailiani Vámonos, nos fuimos 100 No Venga para acá, Lismari ¿De dónde, mi amor? 100 Vámonos con 100 Y Y ¡Sí! ¡Sí! Mira, vino un nene a retarme en el hula hula El reto va el lunes Vamos arriba por 500 pesos Nos vemos, buenas noches Ya viene me robó Vemos el lunes a las 6, el lunes